Esta es la mejor época en la historia para iniciar tu propio negocio. Tus padres no lo entienden, la humanidad entera no lo entiende debido a que nunca se había dado esta circunstancia en la cual cualquier persona puede emprender en un propio negocio. Anteriormente, para poder poner tu propio negocio, las inversiones eran mucho dinero. Las familias tenían que ahorrar durante incluso décadas para poder poner un restaurante, un hotel o cualquier que les permitiera gozar de una libertad financiera después de muchísimo trabajo, endeudarse, incluso haber hipotecado su casa y hasta la empresa misma. Hoy en día, tú puedes gozar de tener un propio negocio como GTR Academy con cantidades estúpidamente bajas, que de hecho inician desde los 177 dólares. La gente allá afuera no lo va a entender, van a pensar que no estás emprendiendo, que te van a estafar, que no es verdad, pero eso es totalmente normal. Recuerda que tú eres parte de la nueva generación. Tú sí sabes cómo funciona, tú sabes que esto no es un juego, que estar en GTR Academy te permite ganar miles y miles y miles de dólares incluso todos los días y sin salir de casa, usando técnicas avanzadas que enseñamos. El mundo de cambio, sí, hay gente que aún no se da cuenta es por las creencias que tenemos en nuestra cabeza, se actualizan mucho más lento que nuestro propio celular y sus aplicaciones. Estamos atrasados aproximadamente 30 años en nuestras creencias. El mundo avanza contigo, sin ti o a pesar de ti. Y el mundo de cambio y tú también deberías de estar aquí con un negocio que te permite ganar mucho dinero en GTR Academy.